Luego de que el 7 de enero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaran un aseguramiento de un campamento improvisado en el municipio de Quitupán, los uniformados encontraron otros 39 artefactos explosivos artesanales, con lo que suman 50 los asegurados. Este decomiso fue detectado tras una agresión a balazos que recibieron los policías estatales cuando realizaban un patrullaje de vigilancia por la brecha que conduce a la ranchería conocida como La Troje, camino a Santa María del Oro. Donde los agresores al escapar cayeron a un barranco de 20 metros cuando eran perseguidos por los oficiales estatales. En un reconocimiento de la zona, los policías encontraron un campamento improvisado donde decomisaron 11 artefactos explosivos artesanales, además de un vehículo con blindaje hechizo. Pero los uniformados continuaron con las labores de reconocimiento y detectaron además de los explosivos artesanales, un tubo cañón junto a un cilindro con material explosivo, por lo que fue dispuesto a disposición del personal especializado para evitar cualquier riesgo para los oficiales y la población. Tras el hallazgo, fue informado al agente del Ministerio Público Federal, quien continuará con la investigación para dar con los responsables. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.